Muy buenas a todos chicos y bueno, hoy os traigo un vídeo diferente, un vídeo que me parece muy simpático y es que está dando la vuelta al mundo la respuesta de Leo Messi a Ibai Llanos, al youtuber, al streamer donde sinceramente es llamativo y vamos a comentarlo porque es muy gracioso, así que venga, vamos a ello Bien, pues os pongo en situación, Ibai Llanos, que no lo conozcan, que yo creo que todo el mundo lo conoce es un streamer que hace directos en Twitch, también es un youtuber, etc. Bueno, es de todo, es un narrador también de videojuegos es una auténtica locura, a mí me cae muy bien y habló con Kun Agüero, que también ahora es uno de los streamers que está de moda Pues bien, habló de algo muy interesante porque él hace unos meses conoció a Leo Messi en un evento Y en ese evento hubo muchas críticas y mucha polémica porque parece que Ibai Llanos pasa de Messi Parece que saluda a Messi sin mirarle a los ojos, después se hace la foto con él y se va sin mirarle Bueno, como un desprecio a Leo Messi, algo que el propio Ibai dijo que estaba muy nervioso y que bueno, que le está persiguiendo esto Pues ayer habló, ¿no? Por streamer, etc. con Kun Agüero y Kun Agüero le mandó un audio de Leo Messi Vamos a ver, vamos a reaccionar a ese momento porque es llamativo y a mí me hace mucha gracia Vamos a verlo porque adentro Salvar las papas, ¿sabes lo que es o no? No Intentaré como ayudarte con lo de Messi Es que con lo de Messi no puedo más, eh Vale, te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo Supuestamente, según dice el agente inventado por la prensa manipuladora, yo no le saludo Vale, pareme... ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás pidiendo que...? ¿Cómo que qué estoy pidiendo? Parece que no le saludo porque le hago algo con la mano No, mira a él No mira a Leo Messi Le hago algo raro ¿Vos quisiste saludarlo a él o al otro? Para mí quisiste saludar al otro y Leo pensó que lo ibas a saludar a él Aquí este es el segundo punto por él, entonces aquí... Pusto, Ibai Yo me voy sin mirar, esto sí que no lo entiendo Dejadme, tengo que analizar este vídeo con el bares Aquí sí que reconozco Ay, 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 aquí la liada, chicos ¿Pero qué hiciste? ¿Qué estabas haciendo? Estaba nervioso, ¿qué quieres que haga? ¿Te das cuenta? ¿O no te gustaba, Messi, cómo jugaba? No, no le hagas eso, tío, no le hagas eso, por favor Bueno, mira, mira esto, por favor, mira esto Es que hay gente... No, a ver, el saludo viral de Ibai ya no sabía si Leo se pensaba que iba borracho O sea, Leo se pensaba que iba borracho Aparte, le tirás vos como, tipo, hacemos una foto ¿Qué le haces? Pero mira cómo se me cambió la cara, ¿qué me pasa aquí? Tengo noticias No me jodas que tienes noticias Exclusiva, me contestó Leo No, 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 no Ay, 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 ay ¿Vas a chivar? ¿Qué es? ¿Vas a chivar? Tío, no me sé vocabulario en argentino, macho Ay, 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 ay El mensaje de voz ¿Pero qué estás haciendo, Kun, tío? Que eres presentador de la televisión, tío Estás colorado, mira yo, estás colorado Ya lo escuché, pero no te voy a decir si es bueno o malo Joder, me siento como cuando me daba las notas, tío ¿Lo escuchamos? Ponlo, ponlo Estoy mirando, Kun, estoy mirando ahí que estás hablando con Ibai Decirle que está todo bien, que no pasa nada ¡Vamos! Me salvo, me dejó pagando, me dejó remal Adelante de todo, pero No pasa nada Uh, pero los últimos Los últimos segundos Me dejó pagando tal, pero No, 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 no montes que lo mo No, no, pero Por fin, por fin, por fin Gracias, Kun Agüero Por fin puedo entrar en Argentina Impresional En este momento surrealista Estamos hablando que Leo Messi le ha mandado un audio al Kun Agüero para Ibai Llanos Acojonante, me pasa a mí eso y se me caen los cojones Que Leo Messi me dedica a mí un audio Increíble La verdad que Ibai Llanos Eso fue muy gracioso Conoces a Leo Messi y pasas de él Pasas de él, Ibai Lo tienes delante y ni lo mira Le da la mano, saluda Se hace la foto y se va sin mirarlo Yo lo entiendo que es por los nervios Yo sinceramente hubiese vomitado O sea, lo saludo y se me cae aquí La vomitada de los nervios O sea, yo lo entiendo perfectamente Y bueno, está gracioso Messi ha estado muy bien Ha estado muy humilde Mandando un audio Oye, que sepas que no pasa nada Que no hay ningún problema Pero que me dejaste re mal Delante de todos Pero bueno, que no hay ningún problema Creo que ha estado simpático Como digo, tenía ganas de comentar este vídeo De reaccionar a ello Porque me parece una locura esto Me parece una locura Y ahora por supuesto Quiero que me dejéis en los comentarios Que os parece la locura de Ibai Llanos La respuesta de Messi ¿Creéis que siga razonando algún vídeo de estos? Un poco más random ¿Qué os parece? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios Apoyadme con un enorme like Suscribiros si todavía no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga, un saludo